El andarríos grande, Tringa otropus, es una especie de ave charadriiforme de la familia Scolopacidae. Es un ave fluvial, de aspecto delicado y elegante, con patas y pico muy largos. Es un ave linícola. El correlimos común o playero común, Calidris alpina, es una especie de ave charadriiforme de la familia Scolopacidae común en las zonas húmedas de Europa. El chorlitejo grande, Charadrius yaticula, es una especie de ave charadriiforme de la familia Charadriidae que habita en Eurasia y norte de África. El anadarreal o azulón es un pato que se distribuye por todo el hemisferio norte, aunque en invierno se desplaza hacia África, el Golfo de Arabia, México y parte del extremo oriente. Es abundante en lagos, lagunas y humedales. El archivebe claro, Tringa nebularia, es una especie de ave charadriiforme de la familia Scolopacidae. Es un ave marina, de aspecto delicado y elegante, con patas y pico muy largos. Es un limícola localizable por sus reclamos ruidosos, sonoros, monocordes. El zarapito real, Numenius arcuata, es una especie de ave charadriiforme de la familia Scolopacidae que cría en casi toda Europa, en el norte y oeste, en prados, zonas fangosas, ríos, humedales, costas y estuarios. La gaviota reidora, Troicocephalus ridibundus, antes Larus ridibundus, es una especie de ave charadriiforme de la familia Laridae. El archivebe oscuro, Tringa eritropus, es una limícola de la gran familia de aves Scolopacidae, los limícolas típicos. Es un ave ártica, que se reproduce en todo el norte de Escandinavia y el norte de Asia. La gallineta común o polla de agua, Gallinula chloropus, es una especie de ave gruiforme de la familia Laridae que habita en Europa y África. El rascón europeo o rascón común, Rayus aquaticus, es una especie de ave gruiforme de la familia Laridae propia de los carrizales y cañaverales de Europa y el norte de África. La agachadiza común, Gallinago gallinago, es una especie de ave charadriiforme de la familia Scolopacidae ampliamente distribuida en Europa, África y América. Gracias por ver el video.